Jesú Cantamos el nombre, sobre todo el nombre Jesú Y Dios se hizo carne, dijo que venía a salvarnos Y lo cumplió, venció la muerte y resucitó Y subió a los cielos y dijo que volvería Si Él dijo que volvería, Él lo cumplirá Y aquí está el pueblo que espera Aquel que era, aquel que es y aquel que ha de venir Donde está el pueblo que clama por la esperanza del mundo Jesúa, Jesucristo 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 Yo, yo, Cristo Yo, yo Yo, yo Son los más apasionados de ser Jesús Mi amado Jesús Amén